A lo Buenas Noches Ok A lo Buenas Noches A lo Buenas Noches A instituciones independientes Siga creyendo en la democracia Es decir, más que nunca es importante Que la Asamblea Nacional Siga manteniendo su credibilidad Para aclarar ese episodio ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Porque Delsa Solorza no dice Que eso no fue en verdad Un voto de censura Y que por eso ya votó neutro O se abstuvo, digamos, de votar Porque no se explicaba en realidad Lo que contenía esa petición O esa moción Y que en todo caso Le compete a un ejecutivo Que es ilegítimo ahora Dar esos votos de censura Y que no tenemos ninguna expectativa De que lo haga ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Y qué sentido tenía? No, dos propuestas de acuerdo, Carlos Simple y llanamente Una donde se dibujaba Zapatero Pero no se mencionaba Y otra donde Además de dibujarlo Se mencionaba con nombre y apellido Simple y llanamente Nosotros creíamos que Había que darle una sanción moral Por todo lo que ha significado La injerencia de Zapatero Del caso venezolano Y se hizo así Y otras personas Alegaban de que No era conveniente Por las relaciones con España Nombrar a Zapatero Porque yo soy el presidente Y todo lo demás Al final del día Los acuerdos eran muy parecidos Solo que uno Especificaba claramente Y señalaba claramente Pues a Rodríguez Zapatero Creo que Mientras eso pasaba Esa discusión En la asamblea Creo que había puntos Mucho más albios Para los venezolanos Yo acabo de denunciar La muerte de cinco neonatos Porque no había oxígeno En el principal hospital de Varina Habían muertos Personas en la frontera También Con grupos irregulares Cosas que se habían debatido Quizás De mayor interés Que el tema De los cautelos Hoy en día También no entiendo Por qué algunos diputados No se atrevían Simplemente Para dar una sanción Moral a Zapatero Los otros casos Que se aprobó Tuvo mayoría Y hay que avanzar En estos problemas Que tiene el país Sí Diputado Justo concentrándonos En esas denuncias Que ha hecho Si usted Se fija En la viralización De los contenidos Informativos En estos últimos meses Al venezolano Prácticamente Solo le interesa Que Nicolás Maduro Salga del poder Y tiene sentido Porque todos Todos tenemos Ese deseo Ese anhelo Sería La única Digamos Noticia Que nos permitiría Acabar Con todas las demás Con toda esta Pesadilla Que vive Venezuela Pero el país Es también Lo que pasa Mientras Eso se logra Entonces en el país Como usted dice Se mueren Cinco neonatos Por falta de oxígeno Se mueren Los venezolanos Por falta de medicinas No hay electricidad No hay gas Ahora los venezolanos Cocinan con leña Eso trae otras consecuencias Que son enfermedades pulmonares Porque la gente Lo hace dentro De los hogares Estamos además Viendo reaparecer Epidemias En Venezuela Y todo eso Ocurre Sigue ocurriendo Y también hay que Prestarle atención Mientras estamos viviendo Este mientras tanto Crónico y largo Que no sabemos Hasta cuándo Se va a extender Entonces Si le acompaño En esa Frustración De no poder Tener El mismo respaldo Cada vez que denuncia Las fallas eléctricas Que hay en Venezuela Que prácticamente es Un país Sin luz Espiritual Y sin luz Eléctrica Y un país Que ha tenido Que ver Mermada Toda su cotidianidad Es decir Como si no fuera suficiente Vivir bajo una narcotiranía Pues tampoco Se puede cocinar No se puede vivir Entonces esto también Tiene que ser importante ¿Qué nos diría Sobre todo eso Que pasa en este Infinito Mientras tanto? Tenemos que dejar De hablarnos A nosotros mismos En ese debate Que se ha generado Interno Entre quien es más opositor Y quien es más radical Y empezar A llevar al centro El debate De los problemas Del país Los sistemas De alimentación Escolar De las escuelas Tienden a desaparecer Porque Le están solicitando A los representantes Que lleven leña Para las escuelas Porque no hay gas Los cortes De energía eléctrica Son cotidianos Sistemáticos Y continuados Mañana hay uno De más de 8 horas Por lo menos En mi estado de harina Y esto es recurrentemente El tema de la gasolina En todo el occidente Del país Es increíble La larga cola Por falta de combustible Hay una crisis En este momento Energética En Venezuela Por supuesto Más allá De la crisis moral Que nosotros hemos denunciado Todo este tiempo Lo que nos lleva A nosotros En este momento A hacer una reflexión Y llevar al debate No solamente De la Asamblea Nacional Sino De todo Desde el pueblo Venezolano Lo que Tenemos que hacer Para poder salir De esta crisis Que por supuesto Salir de esta crisis Pasa por salir Del gobierno De Nicolás Maduro Y ahí se debe Sentir el debate Ojalá El Congreso Que va a ser Los 30 amplios A finales del mes De noviembre Tenga Una ruta Sea para definir Una ruta Política De todos los sectores De la vida Venezolana En función De ejercer La presión necesaria Y la movilización Necesaria Para generar La presión interna En el país Para salir Por supuesto De Nicolás No solamente La presión internacional Que ha sido Quizá bastante efectiva Pero ya es hora De que nos pongamos A acuerdo Para activar La presión interna Por cierto Diputado Ustedes le dan Validez A esa tesis Que dice Que en la asamblea Se planea O ciertos sectores De la asamblea Nacional Planean desconocer La presidencia Que le corresponde Ahora a voluntad Popular No creo En verdad Que sería un suicidio En primavera Porque para poder Lograr eso Tendría que votar Con tener los votos Del PSV No sé Qué directiva Quisiera ser Pues nombrada Elegida Duramentada Con los votos Del PSV Yo creo Que quien Lo hiciera Estaría perdiendo Toda la confianza Y todo el apoyo Del pueblo venezolano Creo que si algo Nos puede dar A nosotros Por lo menos Un ápice De seriedad Sobre todo De confianza Del pueblo venezolano Es que se respete Este acuerdo Para que podamos Entonces nosotros Soñar En un acuerdo De gubernabilidad Y de transición Más adelante De lo contrario Pues nada Esto tendría sentido Sería precisamente Algunos pudieran decir Una decantación natural Yo creo que esto Le causará mucho daño A la confianza Que puede generar El Parlamento Nacional Diputado Queese Un ratico más Con nosotros Por favor El diputado Freddy Superlano Hoy en A lo Buenas Noches Buenas Noches Buenas Noches